Hola que tal amigos como estan? Mi plazo es saludarlos, mi nombre es Geraldine, bienvenidos una vez mas a este subespacio, su canal, su programa de Rockstar Comics News, hola Andrés como estan? Hola Andrés como estan? Mi nombre como ustedes conocen es Andrés Grimaldos y venimos cargados de información, de noticias geek, novedades en este mundo que tanto nos apasiona que es el mundo de los cómics, así que arrancamos con todas, Rockstar Comics y venimos. Ha, ha, ha. Creo que es hora de lanzar esta escena, que todos y las cosas juntas. Ok, 3, 2, 1, ¡let's jam! Así es chicos, y vamos a empezar porque venimos cargados con todo el potencial, Andrésito, que nos tienes por ahí. Pues imagínate que una de mis sagas favoritas y de mi mamá también, saludo a mi, que es Terminator, vuelve a reiniciarse, es una serie de películas que como que nos da pie con bola, a mi me gusta mucho, hablamos detrás de cámara con Gerald, que Terminator Genesis, pues fue buena, salí ahí de Emilia Clarke, muy linda esta chica, pero no, parece que este director, James Cameron, ha decidido volver a reiniciar la saga, y un dato súper importante, ha, por fin la convencido a la activist Linda Hamilton, que fue la que hizo de Sarah Connor en su momento, en Terminator 1 y 2, de que vuelva a las películas y que retome su papel tan importante, así que sensacional, o sea, viene el director original de la película, viene Arnold Schwarzenegger interpretando nuevamente al exterminador, y sale Linda Hamilton haciendo de Sarah Connor, en un matrimonio súper especial de películas en sectas especiales, muy genial. Así es, pues lastimosamente, pues los comentarios han sido muy buenos, pues de esta película de Terminator Genesis, la verdad, la persona que cuando salió, yo me la vi, y eso, espectacular, me la vi con mi mamá, que estaba contando, salió desde mis mañanas, y pues me apareció genial, la verdad, igual pues a pesar de que no tuvo una gran cogida, a pesar de que también estuvo con esta actriz hermosísima, la actriz de Juego de Tronos, que es Emilia Clarke, la verdad, pues no tuvo una cogida, pero vamos a ver con este nuevo papel, con esta nueva actriz, que vuelve como a reencarnar, como volverá a esta gran película, como siempre, Terminator es lo máximo, a mí me encantó, pero entre gustos y medio disgustos, se aceptan los comentarios, pero en la próxima ocasión, a mí sí me gustó, y tenemos por ahí un trailer, para mostrar a las personas de este nuevo lanzamiento, donde vamos a escuchar al director hablando acerca de pues esta nueva, de esta como nueva temática que se va a tener, con esta nueva actriz, personificando a esta gran protagonista. Exactamente, mira, tenemos ahí a esta actriz Lina Hamilton, que muchos nos recuerdan de la serie La Bella y la Bestia, bien antigua, así que veamos. Vamos a verlo sin más frágulos. Vamos a verlo. No sabía qué esperar, sentía a la sala de sentimiento, estaba involucrado en la película, no estaba involucrado, no hice lo que escribía, no hice lo que escribía, soy solo un fanboy. Soy un gran theatero, el comienzo comienzo. El máquina le envió a Terminator de vuelta a la época antes de la guerra, para matar mi madre, Sara Conner. Y comiense a ver cosas que se reconoce. Y siendo muy respetable de los primeros dos films. Nice night for a walk eh Your clothes, give them to me Now And then all of a sudden It just swerves I need your clothes Your boots and your motorcycle A 29 year old female Diagnosed as acute schizoaffective disorder She believes in a machine Called a terminator Was sent back through time To kill her My son He's in great danger Are you the legal guardian of John Connor? What's he done now? There was a guy here this morning looking for him too Yeah, big guy on a bike I wouldn't worry about him Get down Oh my God We saw Amy and Gerald these spectacular images of what is Terminator With Sarah Connor With her original Linda Hamilton Very cool We'll see how this experiment sale I think The seventh is the winner Si no sale Terminator Creo que es hora de dejar el De intentarlo Porque ya son demasiadas películas Lo mismo que pasa con Alien Entonces, bueno Y tú nos dices por ahí otra noticia Así es The Punisher Oh, el castigador El castigador que tanto hemos visto Que a mí realmente me ha gustado mucho Son series que realmente impregnan Y como que impactan De mucho drama Y tenemos el nuevo trailer De esta nueva parte De esta nueva temática De Punisher Del castigador Donde vemos a Frank Como un antihéroe Es siempre sangriento Es algo que Que ataca Hasta matar Realmente No se conforma Con sangrado Y lastimarlo O sea Es una venganza total Porque la destrucción De su familia Siempre como Bajo la misma temática Y pues nada Es espectacular Tenemos un trailer Espectacular Para que ustedes puedan Se puedan antojar Para verlo Lo que estamos diciendo Que es un antihéroe Pero literalmente Siempre tira A matar A matar O sea Es súper sangriento Súper como Saquillero Exacto Pero excelente Sino que es un Es un gran Protagonista Pues fuerte Es un como No héroe Sino anti Que realmente Es muy pesado Y que Como estábamos Ahí detrás de cámaras Que no tiene Pues como tal Como un poder O algo así Lo poder que tiene Es la rabia Que tiene por dentro De venganza De como La venganza Que tiene Por lo que O sea Literalmente Que ustedes llegan A matar a tu familia Enfrente Realmente De tu cara Ahí Pum O sea Eso Deja un vacío Totalmente grande Es una rabia Pero pues bueno No comparto Mi forma en la que lo hace Pero es una temática De la película Es excelente Y pues Es un gran O sea Yo creo que no tiene poderes Pero lo que sí tiene Es como esa Esa milicia Porque es propio militar Entonces Tiene las capacidades De las habilidades Para hacer esta venganza Hasta que Quizás Quede un poquito tranquila Para eso Que nunca sea tranquila No, no Porque es un poquito Como Batman Que muere sus familiares Y el cura venganza Pero a diferencia De Batman Frank Castle Si mata A todos sus enemigos El trailer Es muy genial Porque está Rimo y Metallica De esa famosa Agupación de Rock Y algo muy interesante Es que perdimos A este primer personaje La primera vez De ese personaje En la serie De Reul De la segunda temporada Aparece allí Y como fue un éxito Y va a tener Su propia serie Netflix Y ese es el trailer Que veremos A continuación Vamos a verlo Se ve buenísimo Acá en Rostar Comics News Un poquito de sangre En el programa Un poquito Dereña Itu Plenty Plenty of time Now that you're home ¡Suscríbete al canal! 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 y ya empezamos a cambiar tu taina, tu trunanca y luego feliz año, se nos acabó el año, pero pues siempre con estos excelentes estrenos y vamos a ver este, este, ¿están? ¿Tenemos otro año? Sí, tenemos por ahí unos videitos para meternos más en este mundo de Moné Maravilla parte 2 y Papi Jenkins. Excelente, ya tenemos Pijol, Hay Don't Faze, ya tenemos algo súper chévere y además que lo ha hecho excelente, ¿no? Un gran papel, así que vamos a ver lo que tenemos para ustedes. Estamos aquí en Rockstar Comic News. Y era sencillamente una de las mejores películas que ha sacado DC Comics y definitivamente la Moné Maravilla, creó como un inicio, una nueva historia, digamos, en las películas de este universo extendido de DC, como tú comentabas, ya directamente conectada ya a lo que es la Liga de la Justicia. Tú sabes que vamos a repartir boletas, vamos a hacer concursos y eventos para este gran lanzamiento de noviembre que es la Liga de la Justicia. Excelente, así que súper pendientes de este gran lanzamiento, de lo que vamos a hacer, de los concursos que vamos a tener. Y hablando de lo que tiene que ver con videojuegos y todo esto, les contamos, ustedes ya han visto la publicidad en nuestras redes sociales, de lo que se viene de Injustice. Así que cuéntanos más acerca de este concurso, en qué consiste, qué es lo que tenemos preparado, para qué fecha, todo, todo para que todos queremos saber. Exactamente, pues imagínate que ya se nos llega, como cada año es habitual, la tercera parte de Injustice, del torneo de Injustice que siempre hacemos, con premios especiales, premios en dinero, figuras que se van a entregar como para el segundo lugar, bonos de descuento, haremos una pequeña proyección, todo compartiendo en familia, con la familia de Robustart Comics, así que va a ser muy genial. Ya estaremos dando como las nociones de lo que va a ser este concurso, ya tenemos definido el día, que es el 21 de octubre, así que vayan preparando motores, entrenando, cogiendo ese Xbox, esa 3, Session 3 o 4, para mirar quién será el ganador. ¿Ya viste los jugadores? Sí, para escoger, ya Angela va a jugar con Harley Quinn, obviamente. Sí, así lo hacen. Exactamente, así que prepárense, ya saben que solamente mandándonos un inbox a nuestra página de Robustart Comics, quedan casi que automáticamente inscritos para participar y parcharla, jugar y pasar un rato en la grabación. Excelente, ¿no? Qué chévere todo eso y mucho más, se vienen cada vez más en nuestros programas de Robustart Comics Music y el tiempo es corto, aproximadamente. Sí. Cada semana compartiendo con ustedes, es muy grato, muy grato compartir con ustedes, ya saben, que pueden venir aquí a visitarnos a nuestro local, centro físico, acá en la ciudad bonita, Ciudad de Bucaramanga, en la carrera 33, número 47, 44, en el centro comercial de TAMONTA, en el local 138. Si no saben, digamos, ubicarse, son medios de ubicaditos, como, entonces, tiene, se ubican por el parque de San Pío, una cuadra antes de llegar al parque de San Pío, un cuadro más o menos, queda por ahí. Y, además de eso, si ustedes dicen, no, como a Mere, como a Lita, sabemos, todo domicilio, envíos y todo, pues, no importa, se le tiene, se le tiene, ya, o sea, todo se le tiene para que puedan, eh, asistir y nos puedan hacer los pedidos por todas las redes sociales, que son... Rockstar Comics Accesorios, todo pegadito en Facebook, Rockstar Comics despegadito en YouTube y Rockstar Comics pegadito en Instagram, o sea, no hay excusa para los equipos en todas las redes y darse cuenta de las últimas novedades que tenemos para ti. Excelente, así es, muchas gracias por el acogimiento, por tanto amor, yo quiero enviarle un saludo muy grande a Jesús David, porque siempre está, como, brindando a nosotros ese amor, ese cariño, de verdad, un beso muy, muy, muy grande, muchas gracias, hoy estoy estrenosa, estoy estrenosa con mi nueva gorra de Rockstar Comics y con unos zapatos que ustedes no nos pueden ver, pero eso sí. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, recuerden, cada semana estamos compartiendo con ustedes en un nuevo episodio de Rockstar Comics News, Facebook, Instagram y Youtube, siempre pueden ver todos nuestros episodios y nada, si adquieren los mejores productos, de excelente calidad, mi nombre es David Martínez y ha sido un placer compartir con todos ustedes, los queremos mucho, Dios los bendiga. Así es muchachos, Dios los bendiga, recuerden que si les quieres les aprecia, parceritos, esto es Rockstar Comics y nos vemos en una próxima oportunidad, Rockstar Comics para héroes ¡Como tú! ¡Un besito! ¡Ah sí, Chaco! ¡Eh!